Buenos días, estamos aquí hoy para conversar un poco acerca de la línea Megaforz y los inversores de la línea Megaforz Lincoln Electric. Mi nombre es Alejandro Orozco, soy ingeniero de Lincoln Electric, director de máquinas y estoy a su servicio. Vamos a hacer un pequeño énfasis, una pequeña introducción acerca de lo que es la tecnología inversora. Para muchos, los que conocen de esta tecnología y para los que no, hay varios procesos de soldadura, ¿cierto? Y estos procesos de soldadura requieren ciertas fuentes, digámoslo así, o máquinas de soldar para hacer este proceso de soldadura. Digamos que las más comunes o las más, digamos, las más famosas serían las de tecnología de transformador, que son los equipos clásicos y los equipos de soldadura de tecnología inversora, que son los equipos, digamos, un poco más nuevos, un poco más tecnológicos. Nosotros lo que los invitamos a ustedes como usuarios de Lincoln es que dejen ese tabú, que el tamaño importa. Hay que re-evolucionar a los inversores, en este caso a inversores Lincoln. ¿Por qué es tan conveniente usar soldadoras inversoras? Digamos que las tres características principales, sobre las cuales se basa, digamos, esta tecnología inversora es por su multiplicidad de uso, por la salida de soldadura que tiene y por la calidad de soldadura, digamos, que nos generan o que nos entregan estas máquinas a nosotros como usuarios de soldadura. Entonces, haciendo, digamos, una introducción sobre cada uno de estos, de estas características, cuando nosotros hablamos de la multiplicidad de uso, estamos hablando específicamente de que suministran corriente continua, ¿cierto? Los soldadores permiten el uso de todo tipo de electrodos, pueden ser monofásicos o trifásicos y pueden emplearse en cualquiera de los diversos tipos de soldadura por arco, ¿cierto? Cuando hablamos de todos los tipos, estamos hablando de SMAU, que es electrorevestido, TIC, que es la soldadura, pues, portusteno, la soldadura, digamos, que tiene aporte manual y la soldadura MIG, que es soldadura, digamos, de semiautomática. Las salidas de soldadura. Entonces, se dispone de modelos inversores de soldaduras MAU, TIC, ¿cierto? Para aceros, para aceros inoxidables, o soldaduras ya, digamos, con más funciones de controlar el arco, o a llegar hasta tener alta frecuencia para trabajar, digamos, soldaduras TIC, con materiales especiales como el aluminio. Digamos que en esto se refiere a las salidas de soldadura, o sea, el equipo inversor te da toda esta gama de salidas de trabajo para que tú, como usuario, puedas elegir qué quieres trabajar. Digamos que los equipos transformadores tienen esa limitante, que cuando los vas a ver solamente de pronto tienen un rectificador que te entregan soldadura de corriente alterna, corriente directa, positiva o negativa, pero no más. O sea, digamos que la soldadura inversora hace que la tecnología te entrega un rango más amplio de salidas de soldadura. Cuando hablamos de la calidad de soldadura, ¿cierto? Hay muchas cosas que encierran la calidad de soldadura, ¿cierto? Pero la tecnología inversora, o sea, garantiza gran penetración y estabilidad al arco. Digamos que en cada uno de esos, de la lista que estamos aquí, digamos, listando valga la redundancia, pero en sí la calidad de soldadura te permite hacer una estabilidad del arco y un rango de penetración, digamos, con muy buenas características. Por ejemplo, excelente cebado del arco. Los defectos de soldadura a menudo se producen durante el cebado del arco, porque este no puede establecerse rápidamente. El cebado es como esa parte que cuando nosotros hacemos el arco de soldadura, el arco se estabiliza y usted ya puede, digamos, tener un arranque y unas especificidades del cordón, digamos, muy continuas. Con un equipo transformador hay una especie de chisporroteo inicial, de que el arco se estabilice. Los equipos de transformador antiguos no permiten eso. Es por eso que muchos inicios de arco con equipos transformadores quedan con sus defectos de soldadura, ¿cierto? El control del arco para la soldadura es malo. El control del arco evita que el electrodo se apague cuando este se hace demasiado corto. Los equipos de transformador requieren de mucha habilidad del soldador para que el arco no se les apague. La tecnología inversora, digamos, que te da estas características de que el arco no se apague tan fácilmente. El ajuste de la frecuencia de salida y control de balance se dio extendido para la soldadura TIC. Los inversores tienen esa capacidad de ajustar la frecuencia, ¿cierto? Para trabajar TIC en corriente alterna. El TIC en corriente alterna hemos utilizado en aluminio. Se requiere para romper, digamos, la capa superficial de alumina del aluminio y esto requiere, digamos, que haya un ajuste de alta frecuencia, perdón, un ajuste de la salida de la frecuencia y un control en el balance de esta onda cuadrada para poder hacer bien este trabajo. Eso lo permiten los equipos de tecnología inversora. Consumo de energía. El consumo de energía, digamos, de la tecnología inversora ha tenido un gran efecto, digamos, en la reducción de la carga medioambiental. O sea, poniendo esto en plata blanca quiere decir que el consumo de corriente que tienen, digamos, los equipos inversores es mucho menor al consumo de corriente que tienen los equipos transformadores. Nosotros pagamos nuestros costos de energía eléctrica y, digamos, el consumo lo vamos en unidades de potencia y la unidad de potencia es una unidad de potencia que está correlacionada o es directamente proporcional a la cantidad de corriente que se consume. Los equipos de tecnología inversora tienen un menor consumo y eso se puede ver hasta dentro de su cuenta de servicios. Obviamente se necesita menos corriente, menos energía eléctrica, menos, perdón, menos corriente, menos potencia para poder, digamos, funcionar los equipos de tecnología inversora. El ciclo de trabajo. Los inversores garantizan un ciclo de trabajo o periodo en el que la máquina está soldando, ¿cierto? Son mucho más eficientes porque logra tener una cierta cantidad de corriente durante más tiempo. Por ejemplo, en un periodo de 10 minutos, una máquina inversora de 100 amperios logra 6 minutos de soldadura al 64 minutos en reposo. O sea, es mucho más estable en la soldadura, perdón, en las máquinas de tecnología inversora. Peso y tamaño. Pues, digamos que esta es una de las principales características y la portabilidad de un equipo inversor, o sea, es abismal en comparación de un equipo transformador. Lo que hace este equipo con unas prestaciones, digamos, de mayor características, de mucho más portabilidad, de mucho más usos fuera de un campo, perdón, fuera en el campo o en el mismo taller, pero porque usted puede, usted puede fácilmente trasladar su equipo y conectarlo en cualquier parte. Perdón. Facilidad de uso. Pues, con las características todas apuntadas, podría pensarse, pues, que solo los expertos pueden manejar una soldadura inverte, nada más alejado de la realidad. O sea, la selección de parámetros es generalmente simple, muy simple. Solo debemos elegir la corriente de soldadura mediante una manivela, botón, bimer, o sea, perilla, como lo quieran llamar. Los inversores tienen un panel extremadamente simple y algunos casos poseen indicadores en los paneles que suministran hasta los parámetros de ajuste, de precisión, los rangos de voltaje, perdón, los rangos de amperaje. Hay unos que tienen hasta, digamos, para qué tipo de material, o sea, son muy intuitivos. La incorporación de ayudas a la soldadura. O sea, la tecnología inversora permite o ha permitido que no solamente se setee el amperaje, sino que usted puede adicionar a esta tecnología otras ayudas como son, por ejemplo, Hotstar, que es un amperaje adicional para el arranque, un control de arco, una inductancia que puede bajar o anchar o adelgazar el cordón. O sea, son ayudas que te hacen, digamos, la vida más fácil a la hora de soldar. Digamos, con diferencia de los equipos transformadores, un equipo inversor requiere de habilidades menos estrictas o, poniéndolo en otras palabras, que el que trabaja la soldadura con transformador tiene que ser más hábil que una persona que va a trabajar soldadura con un equipo inversor. Vemos que esto, a grosso modo, es las características principales y una de las razones por las cuales se invierte tecnología, se sigue, digamos, investigando sobre el tema de inversores, se cambian equipos tradicionales de transformador por inversores. O sea, todo esto son muchas mejoras y hay que dejar el tabú de que los equipos inversores no son mejores que los equipos transformadores. Al contrario, la tecnología ha hecho que la soldadura sea una práctica mucho más fácil, que requiera de menos habilidad y que la calidad de la soldadura sea mucho mayor que los equipos transformadores. Entonces, hoy estamos aquí para presentar los equipos Megaforce. Megaforce es una marca Lincoln Electric que hace parte del conglomerado, digamos, de empresas y marcas que tiene, digamos, el emporio Lincoln Electric a nivel mundial. Lincoln Electric es una empresa que tiene más de 125 años y es líder mundial de soldaduras y por ende tiene un montón, digamos, de empresas asociadas a su marca, entre ellas está la línea Megaforce. Cabe anotar que los equipos son Megaforce, pero obviamente están remarcados en la parte frontal con el logo Lincoln Electric y, digamos, en la parte de la carcasa también está formado como Lincoln Electric. Es un equipo Lincoln Electric diseñado por ingenieros de Lincoln Electric, digamos, que ha trabajado en nuestra planta de México que es de línea Megaforce, que tiene la línea Megaforce, que son líneas de accesorios, de elementos de protección y de máquinas inversoras. Entonces, hoy estamos aquí para presentar las máquinas Megaforce. Digamos que son equipos enfocados en el sector comercio, para casa, mantenimiento, digamos, de cuadrillas de mantenimiento de empresas, herrería. Son equipos, digamos, fuertes, pero que tienen un nivel, digamos, de ciclo de trabajo específico para este tipo de sectores que acaban comenzando. Incluyen nuevas tecnologías. Son marcados, como ya lo dije, en la parte frontal, en la caja, en la carcasa. Tienen un programa de autenticidad, tienen una garantía de un año y tienen un nuevo empaque que lo hacen muy atractivo, digamos, a las personas que los compran para reventa. O sea, es un equipo que tiene una caja que muestra que trae, que tiene un buen diseño y que no hay necesidad de abrir la caja para mostrárselo a un cliente. O sea, guardando o buscando que el equipo siempre esté, digamos, empacado o embalado para que el usuario al final reciba su producto el día que lo compre. Tenemos tecnologías nuevas, digamos, dentro del proceso de soldadura de las máquinas Megaforce. Tenemos lo que es la tecnología IGBT. Tenemos lo que hablamos de ACE, fácil de usar. Es una de las características de la máquina y enseguida lo vamos a ver intuitivamente. Tiene una tecnología ley en el display y que también vamos a explicar cuál es su funcionamiento, ¿cierto? También tenemos la tecnología Power Connect y enseguida vamos a explicar de qué cada una de las tecnologías, digamos, puntualmente cada una. Entonces, este es un paneo, digamos, principal de lo que es la tecnología Megaforce de los equipos. Megaforce, perdón. Un segundo, por favor. Entonces, nosotros aquí tenemos una máquina Megaforce 225 donde sus principales ventajas son que es simple operar. Cuenta con un selector de voltaje un ajuste fácil debido a su indicador de amperaje conexión rápida a Twismate los conectores son Twismate de 50 milímetros digamos que son los estándar del mercado fáciles de conseguir y de cambiar y operar indicador de protección térmica también incluye un porta-electró y una pinza de tierra, pinza masa en este caso con un cable de 3 metros pinza masa y porta-electró de 300 amperios digamos que el nuevo diseño tiene una manija abatible y una correa de carga ¿cierto? para su portabilidad dentro de sus especificaciones está que tiene alimentación de 110 y 220 ¿cierto? a 60 Hz digamos que para la conexión colombiana es una máquina que está apta para todas las conexiones colombianas que están a 60 Hz y también digamos que tiene conexión para 50 Hz si se fuera a conectar digamos dentro de alguna planta eléctrica motosoldador o algún tipo de de motor generador de energía eléctrica tenemos los modelos 130 175 y Megafost 225 los procesos de soldadura que trabaja en esta máquina son electrorevestido y TIC son equipos de salida de corriente constante obviamente positivo o en negativo digamos el cambio de polaridad se hace manual donde están los conectores rápidos hay un símbolo más y un símbolo menos que quiere decir el tipo de corriente que va a conectar el soldador son monofásicos y digamos que en su conexión Power Connect lo que nos quiere decir es que si yo conecto el equipo a 110 el equipo asume esos 110 voltios y trabaja sin necesidad de modificar o hacer algún ajuste previo para que asuma los 110 voltios e igual pasa si lo conecto a 220 esto para garantizar que no haya ningún tipo digamos de de cortocircuito o alguna quema de tarjetas por conectar los 110 o 220 si tuviese alguna especificación manual que haya ser para conexión la tecnología Power Connect cuando yo conecto a 110 o 220 el equipo asume al voltaje que esté trabajando estos serían los tres modelos que nosotros tenemos Amegafor 130 que es un equipo pequeño es un equipo liviano tiene 3.9 kilos se conecta a 110 y 220 pero tiene un ciclo de trabajo de 10 a 130 amperios perdón tiene un ciclo de corriente de 10 a 130 amperios lo que quiere decir que esta máquina está apta para trabajar electrodos de 332 poniéndolo digamos en una perspectiva más de usuario sería la máquina para esa persona que quiere tener un soldador en su casa que busca aprender digamos sus primeros pasos en soldadura que tiene trabajos donde tiene que hacer soldaduras digamos de de espesores delgados que trabaja tuberías de soldadura para hacer muebles para hacer ventanas sería la máquina específica para este tipo de usuario la megaforce 175 sería la otra máquina que tiene una conexión 110-220 y esta tiene un ciclo de trabajo de 10 a 175 amperios esta pesa 4.2 kilos y esta tiene un ciclo de trabajo de 175 amperios al 60 esta máquina ya trabaja de electrodos hasta octavo digamos que ese es un rango de trabajo muy buena para trabajar electrodos de octavo en 63 y 60 11 para un ciclo de trabajo corrido con un electrodo de octavo de 60 11 o 63 estaríamos en los 120 máximo 130 amperios y con este ciclo de trabajo que tiene quiere decir que le podemos aplicar soldadura digamos muy buena parte del día con sus respectivos descansos pero tiene la capacidad de trabajar un ciclo de trabajo alto y digamos en producción en turno de soldadura o sea tiene las capacidades y la fuerza para hacerlo en este caso ya sería la que sigue nuestra la de mayor digamos rango de salida en este trío de máquinas que estamos presentando que sería la Megaforz 225 que tiene un ciclo de trabajo de 10 a 225 amperios tiene un ciclo perdón un rango de corriente de 10 a 225 amperios un ciclo de trabajo de 225 amperios a 40 esta máquina está hecha para trabajar electros de octavo y 532 en octavo es un ciclo de trabajo alto lo que se puede decir un trabajo pesado si trabajamos electros de octavo de 70 a 18 que es un electros que consume más amperaje digamos unos 140 amperios estaríamos muy o sea muy cubiertos para trabajar con esta máquina esta máquina ya puede tener un poco más de rigidez en sus funciones y se puede digamos presentar para soldadores que tengan trabajo continuo en taller que tengan trabajo continuo en montajes que tengan trabajo continuo en pegas en estructura metálica porque tiene la capacidad de aguantar este ciclo de trabajo en el electrodo de octavo usted puede trabajar con esta máquina todo un día sin parar o sea tiene las capacidades para hacer una máquina de prestación alta lo que llaman trabajo pesado en electrodo de octavo para 532 habría que tener ya digamos unos ciertos descansos pero también puede trabajar el electrodo de 532 digamos que ahorita vamos a ver un comparativo con otras máquinas que tenemos en el mercado y esta máquina tiene digamos el ciclo el ciclo de corriente el rango de corriente más alto que hay en estas máquinas de 200 amperios entonces hablemos un poquito de las tecnologías de la máquina la tecnología LED la tecnología LED permite una mejor visibilidad y precisión del ajuste de corriente o sea muchas veces los equipos inversores como no tienen la tecnología LED ponen la perilla y se te dan 140 amperios donde hay una señal ¿cierto? digamos que el LED perdón el dimmer o digamos la perilla puede estar un poco desajustada y esos valores exactos de corriente no pueden ser pueden haber ciertas caídas y digamos no se nota y puede haber una diferencia en unos puntos por encima o por debajo de lo que usted está digamos colocando dentro de la perilla esta tecnología LED nos permite ver digamos en la máquina exactamente cuál es el amperaje que está soldando la máquina nos permite analizar y saber cuál es la corriente que usted está trabajando realmente Power Connect ya lo dije ahorita es una autoconfiguración interna de la máquina si se conecta 110 o 220 la máquina sume a qué voltaje está trabajando y no hay que moverle ninguna perilla ni mover ningún dispositivo eléctrico electrónico o alguna disposición eléctrica en ninguna parte de la máquina bueno la tecnología IGBT o sea hace la máquina más eficiente nos permite mejor estabilidad del arco y nos permite tener una máquina más compacta pero muy poderosa entre otras la emisión de ruidos se disminuye hay un mayor tiempo en el ciclo de trabajo contra la tecnología IGBT hace que la reducción de peso se pueda trabajar digamos en los dispositivos eléctricos y electrónicos de la máquina lo que ustedes pudieron ver digamos en el peso de cada una de las máquinas cierto digamos otras ventajas puede ser que con la tecnología IGBT hay menor susceptibilidad a los cambios de tensión o sea las caídas de voltaje y una calidad de soldadura superior cuando decimos que la máquina es fácil de usar es porque tiene un uso muy intuitivo o sea en la etiqueta o digamos en la perilla te muestra cuál es el rango de corriente que puede trabajar cada digamos cada electrodo también nos muestra digamos dos tipos de colores donde nos dices trabajas a 110 o trabajas a 220 digamos que el panel es muy intuitivo porque te muestra la señal si está recalentada te muestra la señal si estás en qué proceso si está conectada si el digamos el amperaje te muestra qué tipo de amperaje estás es muy intuitivo manejar obviamente digamos la facilidad que tiene el twist made para cambiar la polaridad de corriente que estás trabajando entonces aquí vemos en imágenes las ventajas que tenemos cierto un sistema de enfriamiento mejorado obviamente tecnología en la conexión lo que hablamos de la power connect la pantalla LED para ver el amperaje real en el que estemos trabajando un sistema de enfriamiento mejorado nosotros abrimos las esclusas y trabajamos con unas con la carcasa hay un sistema de rejillas que no tenían las máquinas anteriores de Lincoln lo que hace que el sistema de enfriamiento sea mejorado y obviamente los recalentamientos bajen considerablemente las conexiones tuilmedes como lo dije de 50 milímetros que son las que son más populares en el mercado para que nos entendamos vemos que esto es un diagrama de la mejora del flujo de aire lo que hace que el enfriamiento sea mucho mejor evitando digamos que el sobrecalentamiento de los dispositivos mejorando la calidad de soldadura y nuestra vida útil de la máquina lo que va a hacer es que las garantías por recalentamiento se van a reducir bastante evidentemente otra de las ventas obviamente la manija abatible para movilidad el holograma que seguíamos a ver a detalle una etiqueta para equipos de soldadura digamos que está con toda la normatividad y con sus respectivas recomendaciones y el respaldo Lincoln Electric que lo tenemos tanto en la parte frontal de la máquina como lo tenemos en la parte lateral que nos hace digamos diferenciar estas máquinas respecto a otras que teníamos de la línea Megafoss porque hemos encontrado o lastimosamente vemos una tendencia muy alta a que los equipos Lincoln Electric se pirateen obviamente conseguir una calcomanía es muy fácil pegar una calcomanía a un equipo de carcaza roja es muy fácil y engañar a los usuarios lastimosamente también es muy fácil porque es así el mercado es así y lo que nosotros estamos buscando es que nuestros equipos estén remarcados y sabemos y entendemos que la inversión que quiere hacer cada soldador o cada persona de su equipo vale mucho sabemos el esfuerzo que hacen para conseguir sus máquinas y lo que queremos es nosotros aportar un poco a esta piratería desalmada y desbancarnos un poco de lo que tienen ganado en el mercado y digamos que aquí lo que estamos haciendo es remarcando nuestros equipos como Lincoln Electric y trabajando con los hologramas de producto original en este caso podemos ver aquí un sticker de cómo sería el holograma de autenticidad y el holograma de autenticidad pues tiene cuatro este cuatro fases digámoslo así cuatro partes que digamos una remarca pequeña de reforce realmente la parte central digamos o la parte de fondo tenemos la 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 contramarca megaforce y cuando vemos el holograma de autenticidad digamos que si corremos la máquina o tenemos visual desde los dos lados de la máquina vemos que el holograma tiene digamos una especie de tridimensionalidad digamos visual y esto es lo que va a hacer y obviamente el holograma no es fácil de de duplicar o de falsificar entonces esto va a hacer que digamos podamos tener una prenda de garantía de que son equipos completamente originales ajuste intuitivo otra ventaja es ajuste intuitivo de corriente o sea que facilita digamos la aplicación del operador como lo había explicado o sea este equipo tiene una amplia versatilidad de tipos de electrodos que se pueden aplicar en otras palabras se pueden aplicar todos los procesos de todos los electrodos que se puedan trabajar en soldadura eléctrica los puede trabajar desde aluminio inoxidable níqueles y todos los electrodos comunes que ustedes conocen esta es una ventaja comparativa digamos que sin entrar en detalle ni 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 hablar de nuestra competencia que hace muy buenos equipos también lo que podemos ver es que nuestro equipo tiene una capacidad de trabajo superior a los de digamos del rango de su competencia cierto que tiene 225 amperios al 40 esto lo que quiere decir es que nuestro equipo tiene unas muy buenas prestaciones y el rango de corriente es muy amplio lo que hace que sea un equipo fuerte y aumentar su ciclo de trabajo este es el empaque como se los venía diciendo es una máquina que tiene un empaque que usted ve que hay dentro de la máquina explicamos esto porque es muy útil o muy muy diciente para las personas que tienen reventa estas máquinas que compran para una ferretería o compran para tener digamos en un stock en algún mostrario y es una forma de ver que hay dentro de la máquina de explicarle que tiene el cliente el equipo B y sin necesidad de destapar ni tener que tocar las máquinas y siempre tener un equipo completamente digamos embalado en su caja original para entregarle al usuario también tenemos otra línea de máquinas que se llaman Megaforce 300i y aquí vamos a hacer un paneo de esta máquina que tiene mucho más fuerza y vamos a hacer un énfasis diferente digamos que este es un equipo más industrial y hablando en sí de la máquina es una máquina que tiene que simple operar obviamente cuenta con un selector de proceso ajuste fácil debido a su indicador de amperaje también tiene los mismos conectores de 50 milímetros los más populares de mercado los más fáciles de conseguir indicador de protección térmica indicador BRD que es un dispositivo de reducción de voltaje enseguida voy a hablar puntualmente de este dispositivo pero digamos adelantándoles algo es un dispositivo que va a cuidar la vida del soldador este tiene una compatibilidad con generadores hacer un equipo de 300 amperios digamos que tiene una fácil conexión con plantas generadoras o motosoldadores o algún dispositivo digamos de motor que genera electricidad tiene una capacidad casi hasta máxima perdón hasta el electrodo de 316 tiene un peso de 12.5 kilos portátil y ligera y tiene una salida máxima de 300 amperios tiene una tensión de entrada de ajuste automático también tiene tecnología Power Connect la diferencia es que si hay que diferenciar si la estoy conectando monofásica o trifásica pero si yo la conecto monofásica y la conecto 220 o 440 funciona y no hay que hacer ningún cambio si yo la conecto trifásica igual si yo la conecto 220, 380 o 440 no hay que modificar nada dentro de la máquina tiene una tecnología que recibe el tipo de tensión de entrada que esté trabajando en este caso el voltaje que se esté trabajando el voltaje de alimentación es 220 380 440 y ya lo dije es monofásica o trifásica su rango de salida es de 10 a 300 amperios tiene frecuencia de 60 y 50 GHz como lo expliqué es compatible con generadores su sucleo de trabajo es de 200 amperios a 220 voltios al 40 300 amperios al 40 a 380 voltios y 300 amperios al 40 a 440 voltios sus procesos de soldadura son electrorevestido y TIC y sus aplicaciones son trabajo ya semi-industrial fabricación ligera mantenimiento cerrajería montajes muy aplicable para montajes y su usaría de corriente es corriente constante pues tanto en corriente directa positiva o negativa este equipo tiene tecnología IGBT es un diseño resistente compacto fácil de usar ajuste automático voltaje como ya lo dije conexión de cable porta electrónico twist made de los mismos de 50 milímetros vuelvo a repetir aquí están las especificaciones tiene un equipo de un año de garantía ¿cierto? sus características principales es lo que estamos viendo acá que tiene pues tiene un indicador de amperaje también LED tiene un selector de proceso las perillas pues de ajuste de corriente indicador BRD enseguida les explico el BRD la indicación de protección térmica ¿cierto? tiene estas botitas o esta especie de zapatos que son muy resistentes que son digamos en una silicona fuerte y esto nos ha dado muy buenas prestaciones en el campo de trabajo duro porque el equipo no se raya ni se lastima por debajo digamos que si lo vemos acá es un equipo de fácil reparación debido a que sus tarjetas son independientes no son los típicos inversores que es una sola tarjeta y se quemó y se dañó el inversor no este tiene las tarjetas independientes lo que hace que si se queme en una tarjeta por alguna corriente parásita o alguna tensión fuerte de entrada se quemará digamos una tarjetita que es fácil de cambiar y no se quema la board principal obviamente tiene un mejor enfriamiento esta máquina también es igual que las nuevas Megaforps que tienen unas nuevas esclusas de enfriamiento y un sistema de corriente de aire digamos que pasa por la máquina que hace que la eficiencia en el enfriado sea mucho mejor obviamente generando que unos ciclos de trabajo más altos ¿sabes qué es el BRD? ahorita lo expliqué si el que no sabe digamos puede poner un poco de atención en esto que el BRD es un Voltage Reduction Device esto significa que es un dispositivo que reduce el voltaje de circuito abierto a un voltaje seguro normalmente este voltaje es reducido más o menos a unos 12 o 14 voltios para que nos expliquemos las perillas de las máquinas tienen algo que se llama el OCB que es el voltaje de circuito abierto aproximadamente tiene que ser superior a los 50 o sea tiene que estar por encima para que ese voltaje de circuito abierto nos permita el arranque digamos de los electrodos de arco de los electrodos revestidos ¿cierto? ¿qué pasa con esta máquina? esta máquina tiene un dispositivo que lo que alguna de o sea si en alguna vez hay algún tipo de voltaje que no se queda aquí en los bornes sino que va hacia la carcasa este dispositivo lo que hace es reducir ese voltaje a unos 12 o 14 voltios a 12 o 14 voltios el soldador no va a tener ningún problema de descarga a 75 voltios el soldador puede sufrir una descarga y puede ocurrir un accidente no todos los inversores tienen este dispositivo el de Lincoln Electric en este caso el Megaforce entonces sí lo tiene digamos que es un equipo que al prestar este servicio o al tener este dispositivo se perfila en estas empresas que necesitan dispositivos electrónicos o eléctricos digamos con altas normas de seguridad un ejemplo es que por ejemplo Cerrejón o Drummond digamos exigen todos los equipos tengan dispositivo ORD o que por ejemplo Mineros S.A. que es una empresa grande también todos los equipos tienen que tener BRD ¿por qué? porque saben los accidentes que pueden ocurrir digamos a la hora de manipular equipos de soldadura las aplicaciones del Megaforce 300i son todos los electrodos como los acabamos de ver y digamos que tiene un amplio rango de electrodos es un equipo semiindustrial yo lo pondría a niveles de equipo industrial cuando se trabaja a 440 voltios y se conecta trifásico cuando yo conecto este equipo trifásico a 440 tengo un equipo muy fuerte que yo ya lo pondría digamos al nivel de cualquier equipo de la competencia o del mercado a 300 amperios no nos tiene la capacidad de conectarse a 220 voltios monofásico y trifásico si yo lo conecto trifásico y a 440 voltios tengo un equipo a 300 amperios que me quema electrodos hasta 316 en un ciclo de trabajo muy responsable digamos que con muy buenas prestaciones a un ciclo de trabajo alto lo que podemos decir trabajo pesado esta es una prueba que se hizo con los equipos Megaforce 300i y lo que vemos aquí son el tipo de electrodo 61, 63, 70, 18 inoxidable es aluminio 60, 10, 70, 18 un electrodo duro el diámetro y podemos ver que se trabajó desde 3, 32 hasta un cuarto el espesor de la placa que pudimos trabajar desde calibre 16 hasta una pulgada y la corriente de aplicación trabajamos desde 84 amperios hasta 275 amperios para trabajar el electrodo de cuarto en todas se puede ver digamos que el equipo funcionó e hizo su trabajo en este caso la aplicación de níquel la aplicación de 70, 18 la aplicación del electrodo duro que sería este de cuarto el Wersel es un tipo electrodo de de 60 Robelset tipo Gridur 600 tipo Gridur 60 de estos Citrodur o sea este es más o menos un electrodo de ese tipo y se puede trabajar en un espesor de un cuarto de pulgada o sea ese es el electrodo más grueso comercial que hay y el equipo lo trabajó estos son equipos digamos de 300 amperios que podemos ver en el mercado y aunque este tiene menor amperaje este pero lo digamos que lo ponemos ahí y lo que vemos sin entrar en detalles sin hablar de nada de estos excelentes equipos lo que podemos ver aquí que es que el ciclo de trabajo es muy amplio en 300 amperios al 40 y digamos que nosotros estamos aquí o sea conectando el equipo siendo muy puntuales el equipo trifásico 440 voltios el equipo me da unas prestaciones muy altas y es un equipo fuerte de trabajo pesado conectándolo trifásico a 440 voltios Megaforce 300 es una gran elección a un precio súper competitivo y lo pueden buscar digamos en cualquiera de nuestros distribuidores es el equipo digamos fuerte si se conecta 300 amperes perdón a trifásico perdón monofásico también tiene un equipo muy digamos muy fuerte también y con muy buenas prestaciones sino que hago la énfasis en que trifásico este equipo es muy fuerte muy fuerte para terminar digamos que tenemos aquí un equipo que es un equipo multiproceso que sería un Megaforce 140i es un equipo pequeño es un equipo que tiene una conexión de entrada de 120 voltios es un equipo digamos que te permite hacer tres procesos de soldadura te permite hacer proceso MIG proceso TIC y proceso SMAU cierto el rango digamos de 30 a 140 amperios en TIC suelda con o sin pedal se puede digamos colocar un pedal si tiene soldadura TIC digamos más específica los arranques son de arco fácil el conjunto de arco TIC elimina la necesidad de una válvula controlada porque digamos que tiene bombas elenoides el equipo tiene un encendido suave es un equipo muy muy con unas muy altas prestaciones viene con lo que está incluido en la imagen tiene dos años de garantía y es un equipo pequeño digamos que se utiliza muy bien para la casa para equipos de mantenimiento que necesitan conectarse a 110 para la tonería para la tonería y pintura de automóviles para cerrajerías es un equipo muy muy versátil muy pequeño pero muy digamos con muy altas prestaciones digamos para este rango de trabajo este tipo de segmento tiene salida de corriente de voltaje constante perdón y de corriente directa tanto en positivo o en negativo es monofásico y este es a 60 Hz entonces este es en resumen digamos la línea de equipos que estamos mostrando impulsando y digamos que buscando que ustedes digamos encuentren los equipos inversores la solución a su necesidad estamos hablando del equipo Megaforce 140i equipo digamos multiproceso para TIC MIG electrorevestido digamos que conexión a 120 estamos con el Megaforce 175 un equipo para TIC y MIG perdón para MIG para TIC y electrorevestido disculpas que tiene un rango de corriente de 10 a 175 amperios un ciclo de trabajo de 175 a 60 amperios con un peso de 4.2 kilos el Megaforce 225 que tiene un ciclo de corriente de 10 a 225 conexión 110 220 y un ciclo de trabajo amplio fuerte de 225 al 40% con un peso de 4.7 kilos y el equipo Megaforce 300i que es un equipo para TIC perdón para TIC y electrorevestido que tiene conexión 220 380 y 440 que tiene ciclo de trabajo casi de 300 amperios al 40% si se trabaja en 440 voltios tiene un peso de 12.5 kilos esta es la familia de los equipos Megaforce Lincoln Electric que tiene muy buenas prestaciones que tienen equipos fuertes que tienen equipos digamos con remarcación Lincoln Electric todos están remarcados como Lincoln Electric son equipos digamos para ese mercado base para 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 digamos para este mercado fluctuante y de tantos colores que hay en el mercado base de equipos de soldadura pero un equipo que tiene respaldo que está respaldado por la marca Lincoln Electric y que va a hacer que su inversión siempre va a estar cuidada recuerde que lo importante de comprar inversores es quien le responda y Lincoln Electric tiene como responder entonces para terminar esto quiero darles este este mensaje y para todos los que escucharon y vieron esta esta presentación creo que es hora de tener un inversor Megaforce Lincoln Electric porque no deberían tener un inversor digamos por lo anteriormente visto muchas gracias a todos y que tengan un feliz día y que no